audífonos de diadema red lemon su excelente calidad de audio te permite disfrutar de tus artistas preferidos con una nitidez y potencia electrizante y su sonido estéreo crea una atmósfera envolvente que convierte cualquier lugar en un concierto plegables prácticos y ligeros la estructura plegable reduce sus dimensiones y te ayuda a guardarlos fácilmente en tu mochila o bolso ya no batalles más para transportarlos y evita que se maltraten o se doblen durante tus trayectos diarios cómodo diseño para utilizarlos por horas sus orejeras y diadema cuentan con recubrimientos acolchonados suaves que se adaptan perfectamente a tu cabeza además son muy ligeros y no importa cuánto tiempo los utilices porque no te cansarán contesta llamadas sin quitártelos su función de manos libres es lo que necesitas para responder y colgar llamadas sin tener que desconectar los audífonos de tu smartphone también utiliza su micrófono integrado para videollamadas o notas de voz prepárate para una experiencia de inmersión total el diseño o ver y de sus orejeras cubre por completo tus oídos y aísla toda clase de ruidos provenientes del exterior no importa si estás en la calle o en tu casa sumérgete totalmente al ritmo de tu música diseño minimalista y sofisticado la nitidez y potencia que poseen te hará sentir la música como nunca antes su cómodo diseño te permite utilizarlos durante horas sin cansarte y su forma plegable te ayuda a transportarlos sin dificultades además cuenta con manos libres para responder tus llamadas al instante conéctalos a una gran variedad de dispositivos su conector auxiliar de 3.5 milímetros es compatible con smartphones tablets laptops pc y más escucha tus canciones favoritas desde cualquier reproductor de audio y con la excelente calidad que los audífonos te ofrecen practicidad y resistencia sin igual posee un cable recubierto de nylon de gran calidad que le aporta resistencia y flexibilidad además tiene una longitud de 1.2 metros para que tengas una mayor capacidad de movimiento diseño minimalista y sofisticado su textura lisa en tono negro mate y sus acabados en plata les brindan una apariencia sencilla clásica y elegante utilízalos en cualquier lugar en tu casa o en la oficina ya que combinan a la perfección con cualquier estilo ponle ritmo a tus viajes y trayectos diarios termina con el aburrimiento y acompaña cada momento del día con tu música favorita convierte la actividad más cotidiana en el momento más memorable disfrutando de la mejor playlist en tus viajes o mientras trabajas puedes ver más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción si el vídeo te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos también nos ayudas dando like y compartir muchas gracias por vernos